Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska. Hoy haremos la postura del Guerrero 1, Ovira Badrasana 1. Esta postura mezcla una serie de elementos que son importantes para fortalecer interna y físicamente. Desde la resistencia que ganas en el centro inferior de tu cuerpo, la capacidad pulmonar que se amplía, la disciplina y concentración que se inculcan al sostener la postura con una respiración controlada hasta la posición de tus brazos y manos que inculcan el coraje y la voluntad. Para realizar esta postura, párate con tus pies separados a un metro o metro y medio de distancia. Con tu pierna derecha adelante y tu pierna izquierda atrás, eleva tus brazos verticales y mantén los bíceps cerca de las orejas. Prueba juntar las palmas manteniendo los brazos estirados. Si no es posible, sigue con los brazos al ancho de los hombros. Con la exhalación siguiente, flexiona tu pierna derecha manteniéndola de atrás firme y estirada y tu tronco siempre volteado hacia adelante, principalmente los hombros. Cuida que el pie izquierdo esté girado hacia adentro para proteger la articulación de la rodilla. Si por alguna razón te es imposible girar el tronco al frente, puedes elevar el talón de atrás y verás que la postura se vuelve más simple. Además, si estirar los brazos hacia arriba no es lo tuyo, dobla los codos a 90 grados imitando la figura de un candelabro. Profundiza en la postura metiendo el abdomen todo el tiempo en que la realizas y flexionando la pierna de adelante hasta llegar al ángulo recto. Pero no sacrifiques tu seguridad con tal de hacer más. Nunca flexiones más allá de los 90 grados, siempre con la intención de proteger la rótula y los meniscos. Sostén la postura por algunas respiraciones y después hazla con la otra pierna para balancear el flujo de energía en ambos lados del cuerpo. El guerrero 1 estira el área de las caderas y la parte posterior de las piernas, así como la espalda baja. Expande y fortalece la caja torácica y abdomen. Es la más difícil de las posturas de los guerreros porque requiere un giro extra en la cadera y muchísima fuerza en la pierna de atrás para mantenerlo. Puede que no sea una asana fácil de mantener tus primeras 20 veces que las haces. Sin embargo, al realizarla y encontrar el punto intermedio entre comodidad y esfuerzo, verás que su práctica cultiva confianza, fuerza de voluntad y perseverancia. Al hacer esta o cualquier otra asana, siempre hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla según tus propias capacidades. Para Salud TV, soy Lianning Porlaska y esto es Pisan Yoga. Namaste.